Hola, ¿qué tal? Soy Arturo Chávez, me conocen como El Morenos, soy peleador profesional de artes marciales mixtas. Voy en representación de México y de mi equipo Bone Breakers. Los espero este 24 de febrero en FFC 19, la mejor liga de Perú. De mi parte les prometo una gran pelea, no se la pueden perder y nos vemos en el Coliseo de Gallos, El Roselda.